¿Qué es la cultura social dominicana? Las mujeres aspiramos no solo que la constitución diga que somos iguales, sino que nos sintamos iguales. El poder ejecutivo pudiese muy bien decir, desaparece aquí hoy en República Dominicana desde la administración pública, la inequidad salarial y la inequidad ocupacional. Vivir como mujer, la cosa como es. El poder ejecutivo no solo que la constitución diga que somos iguales, sino que nos sintamos iguales, sino que nos sintamos iguales, sino que nos sintamos iguales. También para que así sea, donde la participación de las mujeres ni siquiera hay que discutirla, se supone como un hecho. Agradecemos la presencia aquí de tres miembros de la cooperativa Cote Herrera, que ha venido esta mañana. La doctora Fanny Polanco, que es la coordinadora de educación empresarial. Muy buenos días, gracias por estar acá. También Kenia Liriano, que es la presidenta de Cote Herrera. La presidenta. La presidenta de la cooperativa se ligen por... son electos por los socios. Y también Jorge Eligio Méndez, que es el administrador general de Cote Herrera. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, ustedes han sido parte de esta serie. Sabemos que Cote Herrera y, de hecho, Jorge Eligio me entregaba una serie de documentos educativos que han dado ustedes a lo largo del tiempo y de actividades internas para trabajar varios aspectos. El desarrollo, la participación de las mujeres, el tema de la educación, el tema de la prevención de la violencia. Me gustaría que, en sentido básico, nos dijeran y también nos dieran una perspectiva de si esto ocurre con todas las cooperativas, de cuál es la filosofía que les mueve. Y sé que tienen muchos casos de mujeres que han triunfado incluso en el ámbito empresarial. Cote Herrera es como es. Humana, trascendentalmente equidad y género. Cote Herrera fue fundada el 5 de septiembre de 1963 y hablar en el año 1963 de la participación de la mujer había entonces que romper muchos estereotipos que todavía en el día de hoy siguen vigentes. Sin embargo, cuando don Ramón Almonte Ramírez precisamente el padre de Tony Almonte fue presidente de la cooperativa y aquella que era su novia en aquel momento Antolina Almonte Brito era la secretaria pero en ese momento en Cote Herrera en el año 1963 hubo un presidente y una mujer vicepresidenta Reina Durán de Parra entonces toda esa tradicionalidad histórica ha estado presente en Cote Herrera y es parte fundamental de la esencia de lo que somos y ya en Cote Herrera no hay discusión de que un hombre, de que una mujer porque incluso estatutariamente se establece que hay que respetar este criterio de igualdad y equidad a todos los niveles y usted se puede encontrar con como los estereotipos se han roto por ejemplo en el área administrativa nosotros tenemos 5 oficinas y 4 las gerentes son mujeres ok, eso es importante pero gradualmente se va dando la misma situación si en el momento determinado por ejemplo en el ala operativa se salió una mujer debe contratarse otra mujer y al mismo tiempo con igualdad de salarios que aquí no hay discriminación salarial tampoco y muchas veces si sale un hombre puede ser un hombre o puede ser una mujer y tratamos de mantener esta sinergia como un elemento fundamental de dar porque hay muchas cuestiones aquí se hacen muchas paradas cívicas muchas caminatas pero en la práctica la acción te dice otra y entonces nosotros queremos el testimonio no solamente en la plataforma económico financiera para democratizar las finanzas y al mismo tiempo hacer fuerte a la mujer sobre la base de su libertad y de su propia voluntad y con ello entonces hay toda esta plataforma aquí tenemos dos mujeres incluyendo la presidenta actual de la cooperativa yo trabajé el tema de cooperativa una vez cuando hice mujeres paso por la igualdad que fue una serie y una de las cosas que me dijeron que todavía estaba pendiente en el sector cooperativo en general era la participación de las mujeres en los roles de mando o sea que en cierto modo las cooperativas estaban reproduciendo un modelo que se supone criticaban porque las cooperativas están sustentadas sobre valores y uno de ellos es la equidad y la igualdad en el caso de ustedes tengo entendido que ya han tenido varias presidentas a mi me gustaría y sobre todo que le contara a la gente cuáles son las digamos lo que hace una presidenta de una cooperativa y cómo fue electa porque es electa por los socios de la cooperativa ciertamente si nosotros como usted había dicho hemos tenido varias mujeres presidentas en la cooperativa la presidencia de la cooperativa pues a nivel administrativo es la máxima pues autoridad somos electas mediante la asamblea que se realiza anualmente con los socios nosotros contamos en la cooperativa de nosotros por distrito somos una cooperativa abierta que se maneja por distrito entonces de esos distritos pues es que salen los delegados que van a la asamblea y en esa asamblea pues es que se elige la directiva que va a regir pues la cooperativa de manera general no se nos hace o no se nos ha hecho difícil a nosotros pues que la participación de la mujer sea activa porque nuestra cooperativa ha roto ese estereotipo nosotros pues le damos participación a la mujer la mujer que allá pues entiende que puede desempeñar el cargo pues se le permite uno de los aspectos usted mencionaba la digamos en cierta forma la equidad y romper estereotipos en el área financiera porque sabemos que las cooperativas por el manejo económico que tienen se diferencia porque no es con un afán lucrativo que se está haciendo una cooperativa pero me llama la atención por ejemplo en el caso de la doctora Fanny Polanco que dirige un área que es de educación empresarial entonces conocí a muchas mujeres de ustedes que son empresarias yo recuerdo el caso de una que dijo yo trabajaba en la Contraloría General de la República dejé la Contraloría y puse mi empresa y hoy es una empresa exitosa me gustaría saber un poco en ese ámbito lo que hacemos fíjate en el cooperativismo porque hay que ver las cosas desde donde nace nosotros tenemos en el área de lo que es la mujer tres ejes fundamentales que se refieren a la generación de empleos a que esos empleos tengan calidad y que la mujer que llegue a los mandos altos y medios entonces nosotros estamos trabajando en lo que es generación de empleos nosotros estamos llegando a las mujeres con lo que nosotros llamamos el capital semilla a tratar de que esas mujeres creen sus propios negocios que no dependan de un empleo el capital semilla el capital semilla y nosotros tenemos alrededor de 580 millones de pesos en manos de esas mujeres trabajadoras a las cuales nosotras además de llegar hacia ellas se les da la facilidad para que pongan un salón de belleza si es lo que quieren una microempresa del tamaño que ellas deseen no importa el área tenemos por ejemplo usted mismo ha participado con nosotros cuando se han premiado las mujeres mujeres emprendedoras incluso desde el área de quitar una goma y de ser mecánico o sea trabajos que antes eran simplemente dedicados al trabajo de los hombres eso es en cuanto a la gestión que nosotros trabajamos pero también se trata de que a nivel de lo que son las mujeres en la gestión del trabajo en cuanto es la remuneración en cooperativa Herrera se trabaja que no haya diferencia porque sea mujer o porque sea hombre y en cuanto a la gestión ya en cuanto a la propia dirección como decía la presidenta nosotros tenemos en los órganos que los órganos están constituidos por varios miembros hay todavía hay menos cantidad de mujeres no estamos a la par pero porque porque muchas veces la mujer y en este caso la mujer dominicana es tímida al acceder a los órganos no porque se le ponga limitante en cooperativa sino porque ellas mismas se limitan porque a veces no hay una cultura una cultura de dejarla fuera de dejarla fuera entonces ellas mismas se limitan no le dan la oportunidad a otro pero nosotros estamos tratando de que en base a lo que son los principios del cooperativismo la democracia la igualdad y la equidad cooperativa Herrera es un modelo y es un modelo si me gustaría Jorge Eligio un poco ya como el tiempo limitado en televisión pero si que usted le explicara a la gente la trascendencia del cooperativismo o sea que le dar un contexto global de como está el cooperativismo en República Dominicana la participación de hombres y mujeres y por qué es importante tomar en cuenta este tema fíjese los últimos estudios que ha hecho precisamente el CONACOT ha hecho lo que se llama el estudio de impacto al año 2017 y en ese estudio de impacto que se ha hecho se ha determinado que las cooperativas están manejando cerca de más de 214 mil millones de pesos cada año cada año cada año y donde la participación de la mujer constituye el 36% en las cooperativas de la comunidad económicamente activa del país el 36% está en cooperativas sí, sí entonces ¿qué quiere decir esto? que las cooperativas constituyen un puente para el fundamento del desarrollo de la mujer porque la cooperativa trabaja con el criterio solidario no vamos a decir por ejemplo que no puedan darse elementos atomizantes que conduzcan porque nosotros somos el reflejo de una sociedad machista nosotros somos el reflejo de una sociedad autoritaria nosotros somos el reflejo de una sociedad donde todavía hay que romper muchas barreras para que la mujer pueda acceder y el cooperativismo independientemente de los principios y valores que tengamos en la República Dominicana está en un contexto determinado de una sociedad donde la participación incluso política de la mujer está limitada usted puede tomar todos los estudios que se hacen y normalmente incluso hasta los propios partidos políticos hay problemas hay problemas muy serios porque cuando van a elegir eligen un hombre como síndico y la mujer como una figura decorativa para completar una cuota o la eligen a ella y le hacen renunciar después eso pasó en Santiago exacto entonces en materia de cooperativismo esos patrones todavía están acentuados claro a nivel del máximo organismo de representación del sector cooperativo dominicano que es el CONACOT existe a su interior el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas que está presidido en esta oportunidad por Anaísa Pérez y donde se ha ido trabajando esa esencia conjuntamente con ese trabajo que ha venido haciendo Germania Luperón a nivel de ENECOT la participación incluso de la mujer a nivel internacional también tiene un impacto muy significativo porque nosotros tenemos ahí a Xiomara Núñez de Céspedes que en este momento es a nivel de la ASI de la Alianza Cooperativa Internacional la representante máxima pero tenemos también a Eufrasia Gómez que acaba de ser electa la semana pasada para América Latina y la CCCA como la presidenta del Comité Regional de Mujeres Cooperativistas y entonces la República Dominicana hay que ir educando esa voluntad para ir trabajando en aras precisamente fortalecer los valores de incidencia e inclusión y cohesión social de la mujer en su participación equitativa en las cooperativas yo quiero decir bueno vamos a recuperar en algún momento parte de la historia de mujeres de las cooperativas y particularmente de Cosa Herrera conocí algunos que es bueno compartir con la gente eso será en otro momento por supuesto yo agradezco mucho la presencia de ustedes tres de Kenia de Fanny por supuesto y de usted por el apoyo que han dado también a esta serie es un compromiso que tiene Cosa Herrera sobre todo nosotros valoramos trascendentemente este trabajo que usted viene haciendo porque está visibilizando y sensibilizando a lo que tiene que ver con la sociedad dominicana y más allá sobre el rol de la mujer de la mujer en la República Dominicana muchísimas gracias y gracias a ustedes nos encontramos de nuevo mañana tenemos un capítulo más mañana tenemos el tema de la violencia así que pueden escribirnos hasta mañana de la mujer